Hola que tal, bienvenidos una vez más a este canal, el día de hoy vamos a hacer unas salchichas a la cerveza vamos a hacer unas salchichas borrachas que nos van a quedar super chucks lo que vamos a necesitar es lo siguiente, vamos a necesitar aproximadamente 14 salchichas esto ya depende de la cantidad que tú vayas a realizar un poquillo de pimienta, dos hojitas de laurel, cebolla y media fileteada una cerveza de tu agrado y preferencia, un poquito de salsa sazonadora o salsa magi hojitas de romero y un poquito de cebolla de verdeo o espárrago, lo que tengas a la mano lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a llevar a freír estas salchichas primeramente una vez que ya estén bien doraditas, lo que vamos a hacer es que en un sartén vamos a agregar un poco de aceite y vamos a llevar a caramelizar la cebolla, parece que es mucha cebolla pero ya al momento en que está caramelizada bueno pues como reduce su tamaño pues ya nos queda la cantidad exacta y perfecta que necesitamos le vamos a agregar un poquito de salsa magi y le vamos a agregar un poquillo de sal en mi caso yo le puse sal de ajo y le dio muy buen sabor una vez que nosotros ya tengamos así bien caramelizada la cebolla vamos a continuar si no me sigues en mis redes sociales por ahí al inicio del video te dejé mi dirección que es Gamishanlen en Facebook y en Instagram igual si tienes alguna duda o algún comentario pues déjamelo por aquí en este video lo que vamos a hacer es que vamos a agregar los espárragos que en mi caso yo utilicé espárragos pero también si tienes cebolla de verdeo como te mencioné queda muy muy bueno le vamos a agregar las salchichas y aquí ya viene la parte interesante que es que le vamos a poner la cerveza que es la que le va a dar bueno pues todo el sabor lo siguiente que haremos bueno le vamos a poner las ojitos de laurel y el romero y lo vamos a dejar ahí en cocción aproximadamente 15 minutos y este es nuestro resultado final como siempre espero que este video te haya sido útil si tienes alguna duda déjame un comentario no olvides cuidar el agua nos vemos muy pronto ¡Gracias!